El pasado martes la sala plena del Tribunal Supremo Electoral eligió a la vocal María Eugenia Choque como la nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral en reemplazo de Katia Uriona, que renunció la semana pasada, mientras que su colega Antonio Costas fue designado en el cargo de vicepresidente ante la renuncia de José Luis Exeni. Yo he tenido una amplia participación en el escenario internacional y nacional. Quien habla ha sido miembro de Permanente para Cuestiones Indígenas, no como delegada de gobierno, en representación, ha sido en representación de las organizaciones indígenas, sobre todo de mujeres indígenas a nivel de la región de América Latina y el Caribe. Y tengo el orgullo pues de mencionar que soy parte de esta organización de mujeres indígenas en el que mi escuela... Choque se auto identificó como Aymara, es licenciada en Trabajo Social a Magíster en Historia Andina y postulante al doctorado en Ciencias del Desarrollo. Formó parte de la Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad a niveles de América Latina y el Caribe. En 2014 fue seleccionada como miembro del Foro Permanente para Cuestiones Indígenas de la Organización de las Naciones Unidas, a quienes asegura defender. Las mujeres tejemos en el silencio y mi liderazgo ha sido construido de esa forma. Mi liderazgo tiene que ver con una cuestión nacional, tiene que ver con un liderazgo internacional. Esta persona ha sido la que fuertemente pelea por los derechos de los pueblos indígenas, ha sido parte de la reconstitución de los AYUs. La designación de Choque y Costa se acedió por consenso en sesión de los cinco miembros del TC tras la renuncia el 22 de octubre de Katia Uriona, debido a un estancamiento en la toma de decisiones dentro de ese organismo. El primer desafío es la realización de las elecciones primarias previstas para el 27 de enero próximo y las generales para el mes de octubre. La presidenta del Tribunal Supremo Electoral ratifica el calendario electoral rumbo a las elecciones primarias. La nueva directiva del Tribunal Supremo Electoral ratificó las 44 actividades rumbo a las elecciones primarias del 27 de enero y dentro de las fechas importantes está, por ejemplo, que el 24 de octubre fue el último día para la presentación de libros de militantes por organizaciones políticas correspondiente a los trámites de obtención de personalidad jurídica y para la actualización de militantes. En total, libros entregados a la fecha, el 24 de octubre, fecha de cierre, ha sido en una cantidad de 28.039 libros. La oposición le exige al ente electoral su pronunciamiento sobre la repostulación del presidente Evo Morales que, según explican, estaría vetada por la Constitución Política del Estado y que fue rechazada por el referéndum del 21 de febrero pero que cuenta con el aval de una sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional que considera que una restricción en la cantidad de postulaciones al cargo afecta a su derecho a ser electo. Yo he sido muy claro al respecto que nosotros tenemos competencias específicas y a través de la resolución de habilitación o no habilitación de los binomios nos vamos a pronunciar y el proceso se refiere básicamente al cumplimiento de requisitos dentro del marco jurídico y también hemos indicado que tenemos competencias jurisdiccionales en el campo electoral. Entonces, no vamos a discutir con nadie las competencias que tiene la sala. Según el cronograma electoral, el 23 de noviembre es el último plazo para que las organizaciones políticas obtengan su personalidad jurídica. El 28 de noviembre es el día de inscripción de candidaturas para las elecciones primarias y posteriormente el registro de alianzas. Y finalmente, el 8 de diciembre se conocerá la lista de los binomios habilitados que irán a votación el 27 de enero de 2019.